Señor Presidente de la República Popular China, señor Presidente del Congreso de la República, señor Presidente del Poder Judicial, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores miembros de la Delegación China, señores ministros de Estado de China y el Perú, señores congresistas, distinguidas autoridades militares, civiles y diplomáticas, representantes del sector privado, señoras y señores, y todas las personalidades que están allá en Chiang Kai, las estamos viendo en pantalla. La inauguración del megapuerto de Chiang Kai que tenemos, el honor de liderar junto al presidente Xi Jinping, constituye un momento histórico para el Perú y para todos los peruanos. Con esta mega obra, damos inicio a una transformación que consolidará al país como un centro logístico, tecnológico e industrial de clase mundial, que nos proyectará de manera estratégica en la región Asia-Pacífico. Chiang Kai, junto con la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, del puerto del Callao, de la infraestructura ferroviaria y el desarrollo de zonas económicas especiales y parques industriales posicionará al Perú como un actor clave en las rutas navieras internacionales y en el comercio global, lo cual se traducirá en más inversión, más comercio y más desarrollo para nuestros compatriotas. Cuando iniciamos nuestro gobierno, trazamos a Chiang Kai como una meta y hoy podemos decir, tarea cumplida. En este objetivo, nuestros hermanos de China han desempeñado un papel fundamental basado en los lazos de amistad, cooperación y confianza mutua que une a nuestras dos naciones. China juega además un rol gravitante en el crecimiento de nuestra economía. En el año 2013 acordamos formar una asociación estratégica integral que ha fortalecido nuestras relaciones bilaterales en materia de comercio, tecnología, infraestructura e innovación y ha convertido a China en nuestro principal socio comercial. China es destino del más de 36% de nuestras exportaciones y origen de una inversión superior a los 30 mil millones de dólares, impactando positivamente en sectores claves como la minería y la infraestructura. El megapuerto de Chiang Kai, con una inversión inicial de 1,300 millones de dólares, simboliza el potencial de esta colaboración y aportará un punto porcentual al PBI de nuestro país una vez iniciadas sus operaciones. Su importancia es innegable. No sólo conectará nuestros productos de manera más eficiente con los mercados asiáticos, sino que potenciará la competitividad del Perú, generando más empleos y dinamizando nuestra economía. Para el Perú, Chiang Kai marca el punto de inicio de una nueva etapa en su desarrollo económico y demuestra la confianza de inversionistas chinos en nuestro país. Con esta inauguración, damos un paso firme hacia un futuro de mayor integración y prosperidad para nuestro querido Perú, fortaleciendo nuestra amistad y cooperación con China. Y a su vez, le estamos brindando a nuestros socios latinoamericanos una puerta de conexión en ambos sentidos, con la región más dinámica del mundo, el Asia-Pacífico. Los invitamos a tener a Chiang Kai como su puerta de conexión al mundo. El Perú lo recibirá con los brazos abiertos, garantizando siempre la seguridad jurídica. Perú es un país de hermanos y un país de paz y de desarrollo. Usted lo ha dicho bien claro, presidente Xi, Chiang Kai es el punto del Hananpacha, del camino inca que en algún momento nuestro imperio inca llegó a toda América del Sur. Chiang Kai será ese inicio para que podamos hacer la travesía al mundo asiático y unir esos dos mundos inmensos a través de esa confianza que hay entre China y Perú. Somos un socio confiable y hoy con la inauguración del megapuerto de Chiang Kai lo estamos ratificando. Muchas gracias. Que viva China y que vive el Perú. Bienvenidos todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.